¡Vámonos! ¡You're missing all the fun! ¡Es difícil! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Time is almost done! ¡Step on it! ¡Package is moving backwards! ¡That's the wrong way! Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... ¡Es not whether you win or lose, compay! ¡Although you did lose! ¡Cabar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.